...red neuronal artificial basada en Mac para reconocimiento de comandos de voz, a cargo de su servidor Rafael Rodríguez Ponce de la Universidad Politécnica de Guanajuato. En este proyecto se utiliza lo que es inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es principalmente el campo científico de la informática que se centra en diferentes algoritmos que implican una capacidad cognitiva similar a los seres humanos. Entonces de lo que se trata es de que para ciertos dispositivos queremos darle un poco de inteligencia, muy similar a la humana, principalmente para que pueda llevar a cabo algunas decisiones por su cuenta sin la intervención humana y que pueda aprender de estos errores. Entonces esto es, en pocas palabras, lo que es la inteligencia artificial. Un ejemplo de dispositivos que utilizan inteligencia artificial, existen muchos, pero uno de ellos que les quisiera comentar es lo que es el Echo Dot de Amazon, que no es más que un asistente virtual llamado Alexa. Alexa es un pequeño dispositivo donde ustedes le pueden hablar y les permite llevar a cabo diferentes búsquedas, ya sea de música, ya sea de productos que se desean comprar, etc. Entonces Alexa es simplemente un asistente virtual donde el usuario puede llevar a cabo ciertos comandos y se reconoce lo que el usuario desea hacer y lo lleva a cabo. Y claro, trabaja para cualquier tipo de persona de cualquier tipo de edad, ya sea hombre, mujer, niño. Entonces la idea es que pueda reconocer, mediante comandos de voz, diferentes instrucciones o comandos para llevar a cabo. Entonces en este proyecto hicimos algo similar. Llevamos a cabo el reconocimiento de comandos de voz, de diferentes comandos, para llevar a cabo alguna cierta instrucción. Para llevar a cabo lo que es la inteligencia artificial se utilizan neuronas, se utiliza una red de neuronas artificiales y esto se le llama una red neuronal artificial. Entonces una red neuronal es muy similar a lo que son las redes biológicas que tenemos en el cerebro y le permiten al humano pensar. De esa misma manera se lleva a cabo una red hecha de neuronas artificiales. Cada una de esas neuronas prácticamente recibe datos o estímulos externos y los procesa. Y claro, se le indica cuál es el error conforme a lo que yo quería y va aprendiendo de esos errores. Entonces aquí en la figura 2 se muestra de manera muy general una pequeña red neuronal. Donde la parte más importante, pues claro, es la capa de entrada. En la capa de entrada se encuentran las diferentes entradas para los datos que se van a utilizar. Y después pasan a la primera capa de neuronas. Y se puede ver que en cada una de las neuronas, que es este círculo verde, pues está conectada a los datos de cada una de las entradas. Así están todas las neuronas de entrada conectadas a los diferentes datos. Y estas líneas que se muestra conectando a las neuronas, cada una de ellas tiene un peso, una relevancia diferente. Esas relevancias o esos pesos son los que va a ir aprendiendo. Cada una es diferente dependiendo de la relevancia del dato que está entrando. Y así podemos tener varias capas hasta llegar a la capa de salida, donde en la capa de salida ya van a salir nuestros datos procesados. Cuando yo quiero entrenar la neurona, lo que yo tengo que hacer es, en base a esos datos de salida, compararlos contra el resultado deseado. Y se calcula un error y con ese error yo puedo actualizar el peso de cada una de las neuronas. Y esto es a lo que se le llama un aprendizaje, que la neurona va aprendiendo de sus errores. Entonces, para llevar a cabo esa actualización de datos, prácticamente se llevan a cabo operaciones básicas de multiplicación y de suma. Entonces, en cada neurona, cada uno de los datos de entrada se multiplica por el peso de cada una de esas conexiones y al final se suman. Entonces, la operación principal que yo tengo en estas neuronas son sumas de productos. Estoy sumando cada uno de los productos de datos de entrada contra su peso. Entonces, esto es una de las operaciones más importantes que vamos a estar utilizando en nuestra neurona. Para llevar a cabo la implementación de lo que es la red neuronal, se utilizó lo que es un FPGA. Un FPGA es un dispositivo digital reprogramable, que prácticamente tiene diferentes estructuras internamente, como lo que son bloques lógicos, donde tiene todas las compuertas digitales necesarias, tiene unidades de memoria. Y también tiene algunos bloques que se le llaman DSP o procesador de señales digitales. Entonces, una vez que yo diseño mi estructura digital, el FPGA utiliza todos los bloques necesarios para poderla implementar. Claro, yo tengo que asignar ciertas entradas, ciertas salidas, y una vez que ya especifique en código cuál es mi estructura, pues ya el FPGA lo implementa y lo puede llevar a cabo de manera muy rápida. Se utilizó un FPGA principalmente porque de esta manera yo puedo configurar al dispositivo del tamaño que yo quiera, con los requerimientos que yo requiera, y esto se puede hacer de una manera muy compacta. Debido a que se busca utilizar esta red neuronal en un dispositivo móvil compacto, pues esto se puede hacer también en una computadora, pero no es posible poner una computadora en un dispositivo móvil, principalmente como el que vamos a utilizar lo que es un dron. Entonces, como se quiere utilizar en un dron, pues es necesario prácticamente que sea pequeño, que sea compacto, que sea económico, claro, y que su consumo de potencia sea muy reducido para que así pueda estar montado sobre un dispositivo móvil. Es por eso que se utilizó un FPGA. Para implementar lo que es la red neuronal en el FPGA, se utilizó la unidad MAC. Una unidad MAC es una unidad o una estructura digital que lleva a cabo suma de productos a muy alta velocidad. Entonces, habíamos comentado anteriormente que cada una de las neuronas de lo que es la red neuronal lleva a cabo una multiplicación de lo que es el dato de entrada por lo que es el peso o la relevancia de esa conexión y después se van sumando todos esos productos. Entonces, debido a que hay una gran cantidad de sumas de productos, pues necesitamos buscar una manera eficiente de llevarla a cabo. Y una de ellas es lo que es la unidad MAC. La unidad MAC, como se puede ver en la figura 4, tiene dos entradas y lleva a cabo una multiplicación aritmética entre ellas. Una vez que hizo la multiplicación, lo suma con el producto anterior y lo va acumulando en un acumulador. Y así, por cada dato, por cada producto, se van acumulando hasta que se llevó a cabo la multiplicación o la suma de los productos de cada una de las entradas de la neurona. Entonces, esto se puede llevar a cabo de una manera muy compacta, de una manera cíclica, utilizando un solo multiplicador y un solo sumador. Esto permite reducir grandemente lo que son los recursos aritméticos en el FPGA. Entonces, es por eso que se utilizó esta estructura para implementar cada una de las neuronas de nuestra red neuronal. A continuación, quisiera explicar brevemente la estructura del proyecto. Entonces, de lo que se trata este proyecto es de poder emitir seis diferentes comandos de voz para controlar el movimiento de un dispositivo móvil. Entonces, de la manera que se llevó a cabo fue la siguiente. Primero, se tomaron los comandos de voz. Se tomaron comandos de voz de tanto hombres como mujeres de diferentes edades, ya sean niños, ya sean señores grandes. Entonces, se fueron haciendo grabaciones digitales, tanto en la computadora como en teléfono. Y se hicieron un total de cuatro mil señales de voz de diferentes personas. Esas señales de voz, pues se tiene que extraer lo que es la información más importante. La señal de voz tiene muchísima información, pero no podemos procesarla toda porque tardaría mucho. Entonces, se extrae nada más la información más relevante. Y para eso se utilizaron librerías de Python llamado Librosa. Librosa se encuentra de manera gratuita y puede llevar a cabo diferentes tipos de procesamiento de señales de voz. En nuestro caso, utilizamos lo que fue MFCC, o lo que es la extracción de coeficientes de MEL, que es simplemente una manera de extraer la información más importante de cada comando de voz. Es nada más lo más relevante para poder yo distinguir entre una palabra y otra. Entonces, se extrajeron los coeficientes de cada una de las cuatro mil palabras y se fueron guardando en una memoria, en una memoria microSD. Una vez que se procesaron todas esas señales de voz, se introduce esa memoria en la tarjeta de FPGA. La FPGA viene en una tarjeta y esa tarjeta prácticamente fue extrayendo, utilizando una FSM, una máquina de estados finita. Esta llevaba a cabo el control de extracción de cada una de esos comandos de voz. Primero, para llevar a cabo el entrenamiento. Se utilizaron dos mil de ellas para hacer el entrenamiento de nuestra red neuronal. Una vez que ya fue entrenada, es decir, que ya aprendió las diferencias entre cada una de las palabras para poderlas distinguir entre ellas, se utilizaron el resto para lo que es la verificación de datos, para verificar que efectivamente ya la neurona podía identificar entre un comando y otro. Y para eso se utilizaron seis LEDs, o seis foquitos, uno para cada uno de los comandos. Y de esta manera se fueron alimentando uno a uno cada uno de los comandos y podíamos verificar si efectivamente los estaba identificando contra, vamos a decir, contra el comando real. Entonces, esto se hizo para cada uno de los comandos y esta es la estructura general de nuestro proyecto. Muy bien, a continuación voy a tratar de hacer una breve explicación de manera muy general del funcionamiento de lo que es nuestra neurona artificial. Entonces, había comentado anteriormente, pues cada neurona va a tener una entrada de datos y esa entrada de datos se multiplica por el peso que tiene esa entrada de datos, que puede ser mayor o menor. Entonces, yo aquí tengo la entrada de datos que van a ser mis coeficientes de MEL, que dijimos son los coeficientes que tienen la información más importante de cada uno de estos comandos. Y en total se utilizaron ocho. Se pueden utilizar más, se pueden utilizar menos, pero después de muchas pruebas pudimos ver que ocho eran más que suficiente para poder identificar entre todas las palabras. Se usó también 16, pero ya era mucha información y la diferencia en comparación de un dato a otro no era relevante. Entonces, se utilizaron ocho coeficientes y estos son mis entradas de datos a cada una de las neuronas. Los pesos para cada una de esas neuronas se guardan en lo que es una memoria RAM y se inician con pesos completamente aleatorios. Esos pesos ya después que se haga el entrenamiento, pues se van a ir actualizando con valores reales. Entonces, se multiplican aquí en el MAC lo que son los pesos contra los datos de entrada y se van acumulando. Una vez que ya llevó a cabo el producto de cada uno de esos datos, se le suma lo que es el sesgo o el vías y pasa a lo que es una función de activación. La función de activación es simplemente una función de no linealización que permite que se haga a cabo un entrenamiento más eficiente en la neurona. Y después salen los datos. Estos datos de salida ya serían el dato de salida que me va a permitir a mí identificar entre un comando y otro. Entonces, cuando yo llevo a cabo el entrenamiento en esta parte de la máquina de estados, yo lo habilito. Habilito el entrenamiento y lo que va a hacer es que ese dato de salida se compare contra la salida esperada. El dato que en verdad yo estoy esperando. Y se calcula un error. Ese error se pasa a la unidad de retropropagación que prácticamente lo que va a hacer es ir calculando o ir viendo qué tanto es el error para poder ir actualizando los pesos. Entonces, en esta parte de arriba de este bloque ya tiene los pesos y va a ir sumando o restando las actualizaciones a los pesos y los vuelve a grabar en lo que es la RAM para que sea utilizado para el siguiente comando. Entonces, de esta manera, de esta manera cíclica se va actualizando constantemente estos pesos para cada una de las entradas. Y esto es a lo que se le llama el entrenamiento de la neurona. Prácticamente de lo que se trata es simplemente actualizar esos pesos para que la neurona aprenda el comportamiento o las diferencias entre una palabra y otra. Una vez que yo ya terminé el entrenamiento para todas las palabras que en este caso fueron 2,000 palabras yo le digo que ya no quiero que entrene. Cambio el entrenamiento a cero. Una vez que yo cambio el entrenamiento a cero simplemente van a entrar los datos se multiplican y se suman en la MAC pasan a lo que es la estigmoide o lo que es la función de activación y ya aparecen a la salida. Y de esta manera yo puedo ver si efectivamente ya aprendió que el dato que entra a la salida pues me va a indicar si es avanzar si es reversa, si es izquierda, si es derecha y de esta manera yo puedo ver si efectivamente ya la neurona llevó a cabo el proceso de aprendizaje. A continuación presentamos lo que son los resultados los resultados de acierto de los diferentes comandos. Entonces recordando habíamos comentado que se utilizaron 2,000 comandos aproximadamente primeramente para lo que es el entrenamiento. Se entrenó la neurona o la red neuronal con los 2,000 comandos entre hombres, mujeres, niños y después se utilizaron otros 2,000 para lo que es la verificación de los resultados. Entonces nuestras palabras utilizadas fueron alto, avanzar, arriba, abajo, izquierda y derecha y aquí podemos ver los porcentajes de acierto donde la que más aciertos tuvo fue la palabra de abajo con 98.4% de veces acerto y la que menos tuvo pues fueron lo que es avanzar y lo que es izquierda y aquí creemos que principalmente fue por la letra Z que avanzar e izquierda a veces se pronuncia diferente entre las diferentes personas por lo tanto le costó un poquito más de trabajo poderlas identificar pero prácticamente se obtuvo un acierto arriba del 90% entonces creemos que es un porcentaje bastante alto claro podemos subir todavía más este porcentaje si tuviéramos acceso a más palabras todavía pero esto ya será utilizado para un proyecto más adelante donde se recabarán más palabras y una más cantidad de personas para hacer que este porcentaje sea mayor así pues en conclusión en este trabajo se presentó una red neuronal artificial para la identificación de seis comandos de voz diferentes comandos de voz provenientes de personas de ambos sexos de diferentes edades esta red neuronal fue implementada en un FPGA utilizando una sola unidad MAC por cada neurona entonces habíamos comentado por cada neurona lleva una gran cantidad de operaciones aritméticas y pues al hacerlo en el FPGA utilizando una unidad MAC se pudieron reducir los recursos aritméticos de gran manera así pues con esta arquitectura se logró la identificación de los comandos provenientes de adultos y niños de ambos sexos con un acierto mayor al 95% entonces estas son las conclusiones que podemos proveer de este proyecto que presentamos a ustedes gracias